Yo tenía mi coche gordo y no lo quería vender Un amigo me ofreció, siempre sos y su mujer Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin Yo tenía mi coche gordo y lo hice chicharranes Del tamaño de esta casa salieron treinta montones Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin Las pezuñas de mi coche las mandé para Cauteche Y la llame devolvieron cinco vacas dando leche Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin Las orejas de mi coche las mandé para Culiacán Un amigo las compró para hacer un tejabán Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin La colita de mi coche la que los niños alaban Se la regalé a mi novia pa' ponerse en la de esclava Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin Por las tripas de mi coche me dieron una fortuna Pa' poner agua potable de la tierra hasta la luna Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin El chiquito de mi coche lo mandé para Hermosillo Las mujeres se pelearon pa' ponerse en la de esclava Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin La cabeza de mi coche me la compró mi compadre Se la pone de capucha, ahora vive el asaltante Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin La basofia de mi coche no me servía para nada Se la dio una tía mía pa' relleno de espalada Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin Coche gordo, coche cuino, cuin, 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 cuin Coche gordo, coche cuino, cuin, cuin, cuin Coche gordo, coche cuin Coche gordo, coche cuin Coche gordo, coche cuin